Música Por dentro llevan mucho sabor y tradición. Me encanta esta mezcla y la puedes hacer con plátano maduro. Para esto tan provocativo requerimos de 3 plátanos maduros bien grandes. Y ya verán por qué nos va a ir mejor con plátanos grandes. Retiramos los extremos. Seguidamente quitamos la cáscara. Los dejamos listos para lo que viene a continuación. Los maduros deben estar así, con estas manchitas. Es el punto perfecto para hacer la fritura. Los partimos por la mitad. Luego vamos a cortar unas tajaditas rectangulares. Así de esta manera. Música Ahora calentamos aceite suficiente para freír las tajaditas de plátano maduro. Cuando estén medianamente doradas, retiramos del aceite y dejamos que enfríen. Música Mientras eso pasa, vamos a cortar unas buenas láminas de queso. También lo hacemos con un bloque de bocadillo. Una delicia que se prepara con la pulpa de guayaba, panela o piloncillo. Listo los ingredientes principales de la preparación. Música Vamos a preparar el recubrimiento. En un guay, deposita dos huevos, dos cucharadas de azúcar. Para balancear los sabores, incorpora una pizca de sal. Agrega 120 mililitros de leche entera. Y con un batidor de mano, comencemos a integrar todos los ingredientes. Cuando tenga el color característico del huevo, anexa poco a poco una taza de harina de trigo. Y sigue batiendo hasta que tengas una mezcla densa como esta. Todo está listo para armar los aborrajados bayunos. Con un estilo bastante diferente. La preparación de los tradicionales aborrajados bayunos los puedes encontrar en la galería de videos de Jessie Food. Toma una tajada de plátano. Luego una lámina de queso mozzarella. Seguidamente vamos con el bocadillo. Terminamos con otra tajada de plátano maduro. Ahora vamos a sumergir en la mezcla que acabamos de hacer. Cubrimos por todos los lados. En el aceite bien caliente, llevamos nuestro primer aborrajado. Deja lo máximo un minuto por cada lado. Lo que requerimos aquí es dorar la mezcla y hacer que el queso derrita. Mis queridas cocineras y cocineros de Jessie Food. Están listos los deliciosos aborrajados bayunos. Para los que no conocen Colombia, el Valle del Cauca es un hermoso departamento. Donde se ubica como capital la ciudad de Cali. La tierra del ritmo salsero. Y gastronomía increíble como esta. Disfruten. Recuerda que cocinamos con mucho amor para todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!